¿Qué categoría? Oye jame, colócale sabor al hombre de aguardiente antioqueño Oye jame, colócale sabor al hombre de aguardiente antioqueño Oye jame, colócale sabor al hombre de aguardiente antioqueño Oye jame, colócale sabor al hombre de aguardiente antioqueño Oye jame, colócale sabor al hombre de aguardiente antioqueño El empresario, el dueño de la fiesta ¡Hey! En esta bonita fiesta Y cantando como vivo un aplauso a mi Sobrino, que se llama Iván Chulé Y no son mentiras mías, y no son mentiras mías En un verso con virtud, yo puedo en la juventud Y yo la verdad mía ¡Un carajo! Ese es un cento y cuatro pasos más ¡Un carajo! ¿Quién es un carajo? ¡Ay! 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 Una gente tan sencilla Una gente tan sencilla Que me mantiene contento Sobre todo Barranquilla Y sus letristas ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ya quedo ahorita y no puedo! Y esto me me mortifica ¡Cántenle a las pelaitas Que yo le canto a murier! ¡Le canto a las pelaitas En esa bonita fiesta Estas lindas muchachitas que quieren en casa Y atención a mis quereres, en una forma sincera No solo cancha a las viejas, las jovenes también lo quieren Mi chupoño es importante, yo conozco sus canciones Porque usted ha sido el cantante de toda la generación Mi chupoño tiene reemplazo, y un favor vivo en la fiesta Y ahora me va a dar los brazos, y que la poncho Mi chupoño es negro lento, no me importa que dirán Y cantando como vivo, y cantando como vivo Y a mí me recordarán, sé que los hijos de Iván también tocarán conmigo Yo me mantengo contento con esta gente sencilla Y me causa sentimiento, volve a tocar en Barranquilla Y es la estrella que más brilla, porque tanto me ha apoyado Barranquilla me ha ayudado, para seguir adelante Y ahora con este cantante, que ha sido el mejor del mundo Con sentimiento profundo, y en este verso sincero Soy un hombre vagabundo, soy un hombre vagabundo, y vivan los barranquillas Hidalgo, y vivan los barranquillas Y nos vemos en el próximo video Y yo te vivo complacido, yo te vivo complacido Y por eso cantarles digo Los versos de mi sobrino enredan los versos míos Y yo tanto lo he querido Y yo que lo vi nacer Y lo quiero complacir En esta tarde sencilla Y yo vendría a mi familia Y yo lo vendría a usted Oye, llámate un decente Y lo digo con mi canto Yo le pongo el pelo blanco De tanto que viene esta gente Yo soy un decente Y cantar a mí me anima Yo le canto a Barranquilla En la puerta de Colombia En una planta sencilla Y le canto a su colombia ¡Gracias! ¡Oh, no, flexión! ¡Oh, no, no! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Gracias!